El motivo de esta reunión es para hacerles de su conocimiento nuestra opinión o nuestra necesidad de alguna verificación con el nombramiento que se hizo en el patronato de la feria a nombre de nuestra asociación. Alejandra Reina, vicepresidente, filial Guanajuato, AMAM. Esther Mesa, vocal de AMAM, filial Guanajuato. A continuación daremos lectura de una carta que llevaremos y presentaremos al Consejo Directivo del Patronato de la Feria en representación de las agencias afiliadas activas dentro de la filial Guanajuato. Licenciado Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Feria de León, presento. Quiero, ante todo, extender mis felicitaciones por su nombramiento a nombre de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, filial Guanajuato, a la cual represento. En la confianza de que su experiencia en el ámbito público y empresarial será de gran empuje para la consolidación de los objetivos del patronato, la AMAM es un organismo nacional fundado en 1945 y desde entonces su misión es unir a las agencias de viajes en todas sus modalidades, así como a otras empresas relacionadas, velando por sus intereses mutuos y representándolas a través de un Consejo Directivo ante las autoridades y la sociedad en general para impulsar la actividad turística. Es mi deber informar que han tomado protesta y han hecho pública la participación de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AC, y esto es falso. Ante esta penosa situación y a nombre de la Presidencia Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, representada por el maestro Eduardo Paneagua Morales y su servidora, presidenta filial de Guanajuato, le pedimos que se haga la corrección pública correspondiente pensando también la importancia de tener un consejo cuyos integrantes se guían por la honorabilidad y el respeto a la sociedad. No se ostentan con falsas credenciales como el penoso caso del señor Alejandro Pacheco Gómez y la ciudadana suplente que además corrompe la imagen del patronato, aceptando una invitación sabiendo, como ya lo mencioné, que ni pertenece ni tiene cargo alguno en la MAF y no se ha pronunciado al respecto. No busco confrontarlos, pero sí expresar mi legítimo derecho de réplica a toda mención de nuestra participación y dejar claro a los leoneses que es falso lo que se ha publicado en el municipio de León. Estamos preocupados por las formas en cómo se manejó la postulación al consejo, así como su profesionalismo en el proceso para garantizar la veracidad documental de sus participantes. Estoy cumpliendo mi derecho, mi responsabilidad de evitar en la medida de lo posible despacho un consejo con integrantes que han falseado personalidad o rango y le propongo que instruya a su equipo, si para ello no tiene inconveniente, profundizar quienes conforman su consejo y la veracidad documental de quienes son. No nos gusta que utilicen a nuestra asociación con fines partidistas o de amiguismos. Varios de los que pertenecen al consejo me conocen, han trabajado conmigo y no hacen nada por señalar y desmentir a quienes se dicen que son presidentes de nuestra asociación. Me entristece lo desarticulado que están los participantes turísticos. Nuevamente demuestran que solo les interesa la foto y no quienes están realmente trabajando. A MAF y el Guanajuato convocará a las agencias del Estado y del municipio de León para analizar la renuncia de sus lugares en las comisiones turísticas del municipio de León, no permitiremos el trato que minimiza nuestras participaciones e importancia en el sector. Sabemos que somos mujeres microempresarias, no tenemos grandes apellidos ni influencia política, pero defenderemos nuestro trabajo y nos haremos de un lugar de respeto con los organismos turísticos clasistas de León. Agradecemos, nos den esta oportunidad y a nombre de los agremiados, tanto del Estado como del municipio de León, queremos nada más que se nos enclarezca y sobre todo a los ciudadanos leoneses el nombramiento que se hizo en este consejo. ¡Gracias! ¡Gracias!